Es una constelación de satélites llamada Starlink. Ya hubo cuatro lanzamientos en el año 2021 y este sería el que estuvimos viendo en estos días, el número 17. Desde hace ya dos años que se están poniendo en órbita. Es un proyecto de Starlink Space X, que sería la empresa, para cubrir a todo el globo en una primera etapa de 1.440 satélites para que haya comunicaciones en todo el planeta. Pero es un proyecto que va para el año 2025, más o menos, 26, y en total van a ser entre 12 y 14.000 los satélites que se van a poner en órbita. Es decir, que cuando estén en órbita vamos a ver una fila interminable de satélites en algún momento. Claro, esto que llamó tanto la atención en estos días, ya venimos viéndolo desde hace prácticamente dos años, cada lanzamiento son 60 satélites. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el cohete los pone en órbita, los pone en una órbita baja de menos de 300 kilómetros. Esos satélites empiezan a girar alrededor de la Tierra y con sus propios impulsores van levantando altura hasta llegar a una órbita de 500 kilómetros. Mientras tanto, cuando están bajos, los podemos ver como vimos ese trencito que pasaron, 58 creo que eran, satélites, y es por algunos días. Ahora, ¿cuándo se los puede observar? Es complicado porque tiene que coincidir. En esas dos horas que hay después que baja el Sol, que es cuando el Sol todavía los ilumina a ellos porque están fuera del cono de sombra de la Tierra, tenemos un margen de dos horas después de la caída del Sol o dos horas antes de la salida del Sol. Ellos tienen una órbita estable, pero la Tierra se mueve. Así que tiene que coincidir ese horario con la latitud del observador para que los pueda ver pasar, que eso cambia los ángulos de observación de acuerdo a cómo está la Tierra en ese momento. Una gran revolución, digamos, es una innovación tremenda porque el mundo, para que sepan, no tiene un 20 a un 25% máximo de cobertura satelital de comunicaciones de Internet. Hay grandes áreas del mundo, como no son redituables comercialmente, no existen, aparte no vive nadie, digamos. Entonces hay muchos lugares que no hay. Con estas constelaciones, que vienen atrás de estas, vienen otras, la idea es tener comunicaciones desde los polos a los océanos, desiertos, lugares donde no hay actividad, digamos, comercial importante o grandes poblaciones. Entonces no es un negocio, entonces no hay Internet. Con esto sí, porque con una aplicación desde los celulares, directamente la gente va a poder conectarse a los satélites. Lo malo, o sea, eso es lo positivo. Lo negativo es que lamentablemente perjudica mucho a la observación astronómica. Entonces los astrónomos están muy enojados, se despertaron tarde, porque este proyecto tiene una década, o sea, viene de hace mucho que se viene hablando. La Unión Internacional de Astrónomos tendría que haber actuado con más celeridad, muchos años atrás, para tratar de frenar este tema, que es muy difícil porque está desregulado el espacio. Gracias.